Dice, un chico y una chica están patinando sobre hielo, unidos con una cuerda. El chico de 60 kilogramos de masa, masa del chico de 60 kilogramos, es el de una fuerza de 10 newtons sobre la chica, cuya masa es de 40 kilogramos. ¿Masa de la chica? 40 kilogramos. Y te dice, ¿qué hace en el acción comunica un chico a la chica? ¿Cómo que el fluo es? Pa' esa hay que saber principios de la dinámica, el primer principio. El tercero. De acción y reacción. El principio de acción y reacción dice que cuando tú aplicas una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo sobre el que tú aplicas la fuerza, aplica una fuerza. igual pero en distintos sentires. ¿Me explico? Si yo empujo la pizarra para adentro, yo le estoy aplicando una fuerza. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Porque la pizarra está haciendo una fuerza contra mí igual. Cuanto más empuje yo, cuanto más empuje yo, más me empuja la pizarra. ¿Y si la pizarra no se mueve? ¿Cómo se va a empujar? Pues se aguanta, aguanta la pared. En realidad la pared es la que está dando la fuerza. ¿Por qué no se mueve? ¿Qué pasa? Cuando yo solo empuje, no se mueve. No se mueve. No se mueve. La silla no. Si yo aplico una fuerza contra la silla, la silla me está empujando a mi pata. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? No. La misma fuerza que hago yo contra la silla, la silla la hace contra mí. Y eso es la fuerza que yo estoy haciendo. Para superar esa fuerza, entonces vamos empujando. Pero tiene que haber, o sea, si yo aplico la fuerza contra la silla, y la silla no aplica ninguna fuerza contra mí, yo no sentiría que me estoy empujando. O sea, la fuerza con la que yo estoy empujando es la misma fuerza con la que yo empujo la silla. Yo empujo la silla y la silla me empuja. ¿Por qué se mueve la silla? Se mueve, porque se aplica en una fuerza que es mayor que la fuerza de arrasamiento de una acción. Ah. Si no, no se movería. Entonces, si yo la empujo musculadita, no se mueve. ¿Por qué? Porque mi fuerza no es mayor que la fuerza de arrasamiento. En cuanto es mayor, se empieza a mover. Y la silla me empuja a mí, para que yo tenga los músculos estos contrarios. Igual que cuando yo estoy en el suelo. Si yo me tiro al suelo, entonces yo, la tierra tira para abajo de mí, con una fuerza pequeña. Y el suelo, me empuja a mí, el suelo que la tira al final del campo, con una fuerza normal. Y se compensa un poco. ¿En qué caso podrían no compensar? Porque andando por un sitio, y de pronto hay un cristal. Y el cristal muy fino. Si el cristal es muy fino, la propia estructura del cristal, no aguanta la fuerza peso. No puede generar una fuerza normal, lo suficientemente grande, como para superar el peso. Entonces el cristal se rompe y se cae. A ver... El suelo es que es macizo. Ah, sí. No se puede generar el suelo. Me estimó que vas a caer o bajas. Pero tú una gente que anda solo un cristal. O sobre hielo. Si el hielo es grueso, no te pasa nada. Pero si es muy finito, el peso que tú haces, el suelo no lo puede devolver. Y entonces se rompe. Y la misma estructura de hielo... Entonces no sería n igual a n. Entonces si el pelo se rompe, ya no hay n, porque nada, se está empujando para arriba y te cae la n. Pero... Si la fuerza que tú estás haciendo es lo más fuerte que n, y tú has dicho que n es igual a p, ¿cuándo...? Siempre. Entonces... Entonces, ¿qué pasa? Que si es de cristal, la n desaparece. Porque el cristal al final se rompe. Porque el cristal no es capaz de generar suficiente n. Eso es lo que pasa. Pero el cristal al final no. O el hielo es muy finito. Entonces, como está infinito, no aguanta tu peso. Si no aguanta tu peso, se rompe y la n desaparece. Entonces, tú te caes. ¿Si? Entonces, esto es principio de acción en relación. O sea, yo hago una fuerza por el suelo, que es el peso, y el suelo hace una fuerza sobre mí, que es la normal. Pero es sobre cuerpos distintos. O sea, yo hago la fuerza sobre el suelo, yo hago el peso, y el peso, y la tierra me empuja a mí, con la misma fuerza. Pero vacío. Entonces, yo me he quedado limpio. Porque mi peso está contrarrestado por la normal. Entonces, ¿qué te digo? Vamos a ver. Vamos a ver. Si el shabat empuja a la shabat, me piden calcular la fuerza que ha hecho sobre la shabat. Que no lo sé. Claro. ¿Ves la de tres? Vamos a ver. Más o menos. ¿No se puede definir con ninguna fórmula? Eh... Si... Si me cabe una fórmula. Tercer principio de la dinámica. Cuando hay dos cuerpos de interacción, Pedigamos que en la parte baphosa del según uno según el otro. Tiene identititos movimos de dirección, pero sentido o cuerpo. Las palabras. Las fuerzas son iguales. Vamos a ver. La aceleración hace chicos sobre las chicas. la aceleración sería la fuerza que aplica tu chico que son 10.000 entre la masa de la chica porque me lo pido la aceleración comunica el chico o la chica el chico aplica 10.000 y la masa de la chica es 40 10 entre 40 10 entre 50 pero no se pedían la fuerza de la chica y luego me piden que fuerza 2 sobre el chico pues la fuerza 2 sobre el chico tiene que ser la misma que esto sobre el chico pero para otro lado porque el chico la chica si este jugador está con 10 con una fuerza de 10 la chica le puga al chico con la misma fuerza entonces entonces que aceleración se encendió el chico con la misma fuerza el chico sale más lento que la chica porque pesa más entonces con la misma fuerza aplicar el chico sale más lento porque pesa más y la chica sale más rápida pero lo que has culturado primero es la aceleración de la chica ¿eh? lo voy a decir que no me la piden pero lo voy a calcular pero lo importante es decir que las fuerzas son iguales porque un cosa me mata y me atropella yo el coche pero porque es el que más fuerza es el coche no, no cuando un coche me pega a mí la fuerza que el coche ejerce sobre mí y la ejerzo yo sobre el coche la misma ese es el problema que mi músculo y mi hueso no están preparados para esa fuerza y por eso se rompe si un coche me da ¿qué pasa? que el coche lleva una fuerza de me lo vi inventar mmm 2000 mil por poner algo entonces ¿qué pasa? que la masa del coche es a lo menos 2000 kilos entonces la aceleración sería 2000 partido 2000 un metro partido de una torre ¿vale? en realidad mucho menos pero claro la misma fuerza con la que me da el coche a mí me hace mucho daño porque mi masa es 200 kilogramos que es la aceleración que es la aceleración partido de una torre aplico una frenada sobre el coche igual que la que el coche aplica sobre mí mi cuerpo no puede con el coche es mucho más pequeño mi cuerpo y mi músculo no lo puede ¿por qué no hace la aceleración en el batería? un coche medalla o pargo ahí porque el coche el coche ¿qué hace? ¿cómo podría ponerlo? no, no, ni se para se para porque el tío frena pero que el tío va y no me ve ¡pum! o sea, el coche sufre la misma fuerza pero como el coche va rápido ¿y si? en plan si te nada y te... hay... a veces que te atropellan y siguen pero otras veces que te atropellan no se cuando hace nada pero porque el tío ha frenado al coche no porque tú frenes al coche yo no soy superman yo no puedo poner matita para el coche el coche para porque el tío frena si el tío no me ve y me atropella y me da y no frena yo me voy tengo por culo que el coche sigue para adelante porque el coche tiene mucha más fuerza que yo que se sigue para adelante y acabo por reventar por ahí mentira mentira hermano pero bueno